Desea conocer el service de electrodomésticos más avanzado de nuestro continente. Está en la Argentina. Es Servigrande para sus marcas Aurora, Grundig, Sony, Siam, Magiclick, totalmente computarizado. Una gratificante espera con un cafecito y se lleva su artefacto con service garantizado. Y si nos llama por teléfono, la central planea día y hora que un técnico pasará por su casa. Ah, es argentino, año verde. No, es Servigrande. No, es Servigrande. No, es Servigrande. No, es Servigrande. No, es Servigrande.